Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de los triunfos de México. Y es que como normalmente en la política siempre estamos hablando acerca del lado oscuro de la situación, pues en esta ocasión me gustaría hablar acerca del lado brillante de las cosas, sobre todo en un país en donde siempre hay claroscuros. Y en ese sentido quiero felicitar primeramente a nuestros compatriotas mexicanos que triunfaron este fin de semana allá en sus diferentes trincheras, a Alfonso Cuarón, Emanuel Ubesky, Lupita Nyongo y también a Aida Román en el deporte porque también fue una triunfadora que ganó la medalla de oro en el tiro con arco. Y en ese sentido me parece importante reflexionar y hablar un poco acerca del talento mexicano. ¿Por qué? Porque normalmente pensamos que los mexicanos no podemos destacar en muchas cosas, y sin embargo este fin de semana vimos con claridad que los mexicanos cuando nos decidimos y cuando estamos realmente claros en lo que queremos hacer, somos capaces de llegar hasta lo más alto. Esto lo vimos en los premios Óscares este fin de semana y también en el deporte brillamos con este premio que ganó esta mexicana Aida Román. Y bueno, me parece importante ver que cuando la gente se esfuerza, pone entereza, talento, pasión en lo que hace, es posible lograr las cosas. Así que para empezar, hablemos del talento de los mexicanos que este fin de semana estuvieron realmente brillantes en sus diferentes trincheras. Y en ese sentido quiero invitarlos a todos ustedes que colaboren, que opinen, porque tu voz es vital, que nos digas qué opinas sobre el talento mexicano y que por supuesto lo compartas a través de las redes sociales. Tú ya sabes en dónde puedes encontrarme, me encuentras en arrobaericaraujo1 y también en Facebook me encuentras como ericaraujo. Comentó para Blue Report, Erick Araujo.